Paz, la vida me va de nuevo, de la distancia estoy preso A lo mejor en volando, y díganle a mi paz Que la lluvia que lo moja, soy yo el que la está llorando Ay, ¿cuándo podré volver? Volveré en coplas y en canto Uy, si muero sin verte, le pediré a los cielos Que me tiren como lluvia, y florecer en tus cerros Que me tiren como lluvia, y florecer en tus cerros Volveré cuando el viento, arreglo de mis cañeros Corré soplando hacia el norte, traperé en lo mi destino Y encerrado en un corral, de rapachos florecidos Volveré hechos a jugar, enredado en mi guitarra Y encerrado en un corral, de rapachos florecidos Y encerrado en un corral, de rapachos florecidos Que me tiren como lluvia, y florecer en tus cerros Que me tiren como lluvia, y florecer en tus cerros Y encerrado en un corral, de rapachos florecidos